El teatro es una manera muy buena para permitir que los niños o para ayudar a los niños a aprender de una forma más global, más holística. ¿Por qué? Porque no solamente tienen que leer algo o aprendérselo, sino también vivirlo, vivir esa experiencia. En este caso, este libro es un libro para niños entre 7 y 12 años porque tienen que, bueno, que ya saber hablar bien, saber actuar y habla sobre todo de temas ecológicos. Os va a gustar a padres y a profes. Gracias.